Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer No llames la atención Y sigas provocándome Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Me gusta lo que haces Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para ver Te invento mil excusas Has dejado caque Todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mano y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Atado este amor Acabo de pasar En la línea De tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Eso mete en mi cuerpo Para qué dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado este amor Dejame atado este amor Atado este amor Es importante Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Y en un agujero Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En todo en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado este amor Atado este amor Mira lo que has hecho Que he caído Que he caído preso En todo en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado este amor Atado este amor Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En todo en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente La libertad Te juro No la quiero De tu corazón Que a la libertad No la quiero No la quiero Música Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy Música De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Y tú te vas acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas y yo Y me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas y yo Y tú te vas y yo Y tú te vas y yo Y tú te vas y yo Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas y tú te vas Y tú te vas acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 como si nada Y tú te vas y tú te vas como si nada De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos Y tú te vas 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 y tú La tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer La melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad que es lo que tienes Hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Que si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal, mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En un trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi amor Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas ni dudas Ni dudas ni dudas ni dudas ni duda Pero no tengas miedos ni dudas Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te dejo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo entre la nada me muero de frío Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría Música No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Música Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Música Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Música Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Música Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Música Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Música Música ¿Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe? Música Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Música Música ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Música 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 De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas miran yo Y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Me importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Me importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Poner el alma en el ruedo Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Me importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Me importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero No importa lo que se venga No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Me juego la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero No importa lo que sepas que te quiero Por ti No importa lo que sepas que te quiero No importa lo que sepas que te quiero Como un buen torero Tiempo de basta Es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de baras, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse a violentar como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti ¡Suscríbete al canal! 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 demostrarte que soy tu aliado amigo, siempre amante, mírame aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor no soy el mismo 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 sin tu amor mis dedos fríos y mi pelo que me golpeen tus recuerdos y me persigues en la sombra tú de donde sales tú de donde sales y me atacas de donde puede tu mirada y notizarme y notizarme y elevarme y elevarme contigo todo va bien me fortaleces la fe me haces eterno el momento de amarte a cada instante a cada instante sí a cada hora mi dulce amiga estás tú sentada aquí en mi alma en mis ojos y en mi puerta dirigiendo mis motivos mis victorias y mis guerras sentada aquí en mis ojos vivo en cada parpadeo dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos y me conoces más que a nadie pero me haces vulnerable con tu sonrisa que es un mar azul de donde sales tú de donde llegas y me atrapas de donde puede tu palabra y notizarme y notizarme y encantarme y encantarme y enredarme si querer es aprender seguro que aprenderé a ser eterno el momento de amarte a cada instante sí a cada hora mi dulce amiga estás tú sentada aquí en mi alma en mis ojos y en mi puerta dirigiendo mis motivos mis victorias y mis guerras sentada aquí en mis ojos vivo en cada parpadeo dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos oh, 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 oh Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, dirigiéndome, indicándome Mucho más que mis deseos Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 oh Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con penetrados Estamos enamorados Matados Matados De tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa Yo tu palda Feliz Yo tu palda Yo tu palda Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Estamos enamorados Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con penetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con penetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco, sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte, ¿cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Duerme conmigo Tanto es el dolor que siento y siento que reviento, el cielo es mi testigo Y por este amor te pido, otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su humilla tristeza Que el camino de esta historia no termine así Dale moraleja y un final feliz Duerme conmigo Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Duerme conmigo Duerme conmigo Duerme conmigo Duerme conmigo Gracias es lo que siento, que siento que reviento, el cielo es mi castigo Y por este amor te pido otra oportunidad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, como pise de mi locura Como elevas mi necesidad, como me haces grisa sin piedad Como tu sutil te miro, que me alimenta los sentidos ¿A dónde vas? 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 Bocas Tequidos atrevidos Como un libro de aventura Que ha puesto ante mi boca tanta locura Tu boca a boca, penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida Que ha dejado mi boca tan derretida, ay que boca que me sofoca Yo no puedo pasar un día sin dar tu boca, sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca, de tu boca, he intentado ganar el tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada tan carnosa, tan solada Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice mi cielo, me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca tan loca, esa boca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia y no hay en mi boca, otra boca tan loca, tan ella, tan toda no hay Yo no puedo pasar un día sin dar tu boca, sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca, de tu boca, he intentado ganar el tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada tan carnosa, tan solada Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice mi cielo, me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca tan loca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia y no hay en mi boca, otra boca tan loca, tan ella, tan toda no hay Esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice mi cielo, me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca tan loca, esa boca Esa boca me baña en su magia, esa boca me baña en su sabia y no hay en mi boca, otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay ¡Eso! Vendame tu boca Vendame tu boca Vendame tu boca Mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca boca Vendame tu boca En la mañana, en la tarde, en la noche, solo tu boca Vendame tu boca Me muerde, me encanta, me moja y me entrega tu corazón Vendame tu boca Me atraviesa boca que calma, boca que pone mi boca loca Vendame tu boca Busco pensar en otra cosa y nada más que ver tu boca Vendame tu boca Mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca boca Vendame tu boca Me muerde, me encanta, me moja y me entrega tu corazón Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice mi cielo, me hace bailar, es en la boca un mar Esa boca tan loca, tan loca, esa boca Esa boca me baña en su magia, esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces cremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son cortas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces creer que aún me haces creer Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces creer que aún me haces creer Que no llego a mí Que no llego a mí Que no llego a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo ¡Bum! ¡Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el bum Ponle a gozar tu cuerpo Desata el movimiento Que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos Con esta fuerza estén a un solo ritmo Mezcla el sabor con gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el boom Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el boom Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo Ay, ay, arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo, venga El boom de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El boom de tu cadera, ay, el boom de tu cadera El boom de tu cadera, ay, el boom de tu cadera Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo El boom de tu cadera Boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo Boom, 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 pon a gozar tu cuerpo El boom de tu cadera, ay, el boom de tu cadera El sutil andamio de tus ojos Son mi penitencia Me hacen ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente Me haces inocente Tanto como mano simple y tan común El caer en aras de tus labios Es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones Sintiendo que va creciendo el amor En la ilusión se nos queda la piel Amándonos es volver a nacer Cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor En la ilusión se nos queda la piel Amándonos es volver a nacer Cuando tú y yo estamos juntos No es que me convenzas con tus frases O si en ti confío Pero te daría en mano el corazón Código secreto, alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño para tanto amor Y tocar el baile Y tocar el baile de tu respiro Esa plena luna ver el sol Tocar el infinito Tocar el infinito Sintiendo que va creciendo el amor Y en la ilusión se nos queda la piel Amándonos es volver a nacer Cuando tú y yo estamos juntos Amándonos es volver a nacer Va creciendo el amor Y en la ilusión se nos queda la piel Amándonos es volver a nacer Es volver a nacer Cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor Va creciendo el amor Va creciendo el amor Va creciendo el amor Y en la ilusión se nos queda la piel Amándonos es volver a nacer Es volver a nacer Cuando tú y yo estamos juntos Amándonos es volver a nacer Amándonos es volver a nacer Y en la ilusión se nos queda la piel Si quieres bailar Ven conmigo que yo te lo enseñare Este ritmo se baila así Venga, ah, ah, que belleza Si quieres gozar Ven conmigo que yo te lo enseñare Este ritmo se baila así Venga, ah, ah, que belleza Así lo ves Cuenta uno, dos, tres Sin parar Que si no bailas vas a aprender Así lo ves Cuenta uno, dos, tres Fatal Venga conmigo Muerte Eso Pon tu mano así No te olvides No te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así Venga, ah, ah, que belleza Báilalo feliz Y recuerda al bailar los sonreís Este ritmo se baila así Venga, ah, ah, que belleza Atención Atención Así, así, así Sigue, sigue, sigue ¡Eso! Venga conmigo Así, 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 así me gusta a mí ¡Eso! Venga, a bailar Venga, conmigo Así, 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 así proprio Si quieres gozar Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así ¡Venga! ¡Ja, ja, ah, que belleza! Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza ¡Atención! ¡Prepararse para el 1, 2, 3! ¡Conmigo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Todos! ¡Así! Así, así, cuenta 1, 2, 3 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 ¡Locura! ¡A gozar! ¡Que no hay mañana! Así, así, cuenta 1, 2, 3 ¡Venga, todos a bailar! ¡Atención! Así, así, cuenta 1, 2, 3 Sigue, sigue, sigue Así, así, cuenta 1, 2, 3 ¡Eso! Así, así, cuenta 1, 2, 3 ¡Eso! Así, así, cuenta 1, 2, 3 Báilalo feliz Así, así Cuenta uno, dos, tres Pon tu mano así Así, así Cuenta uno, dos, tres Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando se quieban pedazos Mi alegría Y esta de cuestas treparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro ganó la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Cuando decido de pronto que voy a partir Cuando me alejo en secreto Todo de mí Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Entonces vuelvo a respirar Entonces vuelvo a respirar No me preguntes cómo sucedió O si será cierto Tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí Y no hay otra cosa que pensar en ti O pensar en ti No resultan tantos peligrosos Pero qué decirte de lo hermoso Solo pasan cada pensamiento Inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo A donde vaya Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas Y la más allá del bien y el mal No hay cosa que se le pueda comparar Y qué puedo hacer Y qué puedo hacer si ha sido así Yo sin ti ya no puedo vivir Por eso llévame contigo A donde vaya Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas Y qué puedo hacer Y qué puedo hacer si así son las cosas De querer Y no busques razón Cuando va mandando el corazón Y no hay quien pueda decirle que no Este es ciego igual que yo Por eso llévame contigo A donde vayas Que sin ti mi brújula me falla Llévame contigo A donde sea Contra vientos y mareas Que sin ti mi brújula me falla Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi flor tu nombre va Tu pirata soy yo Por eso llévame contigo Por eso llévame contigo Por eso llévame contigo Y mi mente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente Y con la cara al mar La rueda del timón La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando en un velero por la espuma Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi flor tu nombre va Tu pirata soy yo Tu pirata sea yo Tu pirata ser una vez Y me libertad Tu pirata ansa Tu pirata tatsa Tu pirata rough Tu pirataan mundo Tu pirata Baby La rueda Tu pirata Tu pirata Tu pirata Tu pirata Poqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrénate Provócame Y conquista mi amor Escribe si no firmas jamás Llama si no quieres hablar En días, rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto, y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrénate Provócame Y conquista mi amor Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, sin más, conquístame Provócame, a fin, enfréntate Provócame, mujer, excítame Provócame Provócame, con fe, incítame Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, libérate de una vez Del valor, enfréntate Provócame, provócame Y conquista mi amor Provócame, a mí, acércate Provócame, a mí, acércate Vivo Vivo al borde de un abismo Solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos Como un perro tras tus huellas Me llevas Me llevas Soy la sombra de mí mismo Soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo viva en la Mentira Mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sed Quisiera ser Sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando es hoy mirándote Siento el frío de la noche Dentro de mi alma Sobre el roce de tus labios Te traería la calma La calma Soy un náufrago en un mar De puro sentimiento Tus ojos son las estrellas Que me guiarán a puerto A puerto Y aunque yo viva en la Mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser La seda que toca tu piel Que calma tu sed Quisiera ser El sol iluminándote El sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando es hoy mirándote El sol iluminándote Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Con el agua Que calma tu sed Quisiera ser, oh, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote Quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser, quisiera ser El sutil andamio de tus ojos, son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común El caer en aras de tus labios, es llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones Sintiendo que va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Tienes volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Todos No es que me convenzas con tus frases O si en ti confío O si en ti confío Pero te daría en mano el corazón Código secreto Código secreto Alguna clave No sé cómo hacer Pero soy pequeño Para tanto amor Y tocar el amor Y tocar el bar de tu respiro Y esa plena luna ver el sol Tocar el infinito Sintiendo que Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Es volver a negros No voy a no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Me gusta tu boca, me gusta tu boca No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor Tal vez es amor Quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas O la tristeza que me da si te vas Tal vez es amor Quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Me temo, me temo, me temo que sí Se me nubla el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Tu, mi cabeza volando Mi cabeza volando A través de tus besos Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Matándome a tu sentimiento Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan al edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Matándome a tu sentimiento Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí más lo que me viene en gana, siempre a mi manera, mi santa voluntad, que solo te mimo ya con cuenta gota, eres tú el capricho que no me deja vivir, mi dulce veneno, somos dos a la parte tal para cual. Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo, mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo, caprichosa eres tú, caprichoso soy yo, mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo. Eres tú quien rompe todos mis esquemas, la que arma jaleo siempre dando guerra, me llamas desierto y tú mi marantial, déjame beberte entonces a mi antojo, eres tú el capricho que no me firma la paz, mi dulce veneno, porque somos divas y salvagas. Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo, mi capricho eres tú, tu capricho soy yo, caprichosa eres tú, caprichoso soy yo, mi capricho eres tú, tu capricho soy yo. Es tu capricho, mi niña caprichosa, deja de quemarme con tu amor en llamas. Es tu capricho, mi niña caprichosa, deja de quemarme con tu amor en llamas. Eres tú el capricho que no me deja vivir Mi dulce veneno, somos dos a la parte al pala cual Caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Mi caprichoso eres tú, tu caprichoso soy yo Es que soy distinto desde que te conocí Que cada día pienso un poco más en ti Es un peligro que no puedo detener Es la frase dulce que no sé cómo empezar El beso suave, imposible de olvidar Esa mirada que produce timidez Es que a media noche me despierto y pienso en ti Y voy buscando tus recuerdos por ahí Figúrate que tú te sientes como yo Figúrate que a ti te pasa igual que a mí Peligro de amor Que casi no se ve Peligro de amor Peligro de querer Peligro de amor Debe ser así Peligro de amor Amarte hasta morir Peligro de amor 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 Figúrate que tú te sientes como yo, figúrate que a ti te pasa igual que a mí. Peligro de amor que casi no se ve, peligro de amor, peligro de querer, peligro de amor. Debe ser así, peligro de amor, amarte hasta morir. Peligro de amor, peligro de amor, peligro de amor. Peligro de amor. Peligro de amor. Peligro de amor. Gracias.